Exactamente, ahí va Feni, hicieron el tiro libre, lo hicieron por abajo, mete en el centro, Barbosa cabecea, gol, 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 gol de Barbosa, gol de Feni, primer gol de Barbosa en este campeonato, metieron el centro, segundo palo, el tiro libre de la izquierda, jugada preparada, Barbosa cabecea y adentro, la vieja y querida pelota quieta, Barbosa la pone abajo, contra el palo izquierdo donde caminan las hormigas, Feni 1, Montevideo City Torque, 40 minutos, primera parte, Barbosa, gol. Y el centro se vino, podía haber estado acá el primer gol del partido y estuvo, el gran centro por parte del centro atlético Feni, hacia el punto penal y ahí encontró al número 15, Andrés Barbosa que de cabeza, acaba de poner la apertura del score aquí en el estadio centenario para que Feni y los hinchas que concurrieron al estadio griten ese primer gol de partido, Feni que prácticamente está picando en punta en esta segunda fecha, le gana 1 a 0 a Torque, primer gol para Andrés Barbosa en dos partidos, Feni 1, Torque se. Exactamente señoras y señores, se salva Torque entonces, la verdad que increíble, increíble, ¿no? Ese cabezazo, que bien puentes, ¿eh? Viene tocando ahora para Guerrero, ahí está el empate, para Tiritalo, gol, 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 gol. De Montevideo City Torque Guerrero recibió, giró en el segundo palo y la mandó a guardar Guerrero que manda la pelota adentro, 44 minutos, dale, dale grita Cueso con las manos en la boca Guerrero, el que hizo el empate por Copa, ahora hace el empate por el campeonato local, Guerrero recibió se dio media vuelta, en la izquierda gran pase por abajo que le metió el jugador Joaquín Pereira, y bien Guerrero, que luchó y la mandó a guardar en su 1-1 y otra vez otra vez Guerrero, como la primera fecha ante el conjunto de Cerro Largo, y sobre todo en el final del primer tiempo lo hizo Guerrero, que se puso se paró de 9 en el área, como si fuera un delantero clásico, recibió esa pelota se giró sobre sus pasos, le quedó el arco enfrente y la mandó a guardar para que Torque empate 1-1 el partido, por lo menos se vayan tranquilos al descanso, Torque y Fénix ahora 1-1 en el estadio central Excelente toda la información, señoras y señores con Enzo Fernández, atacar un único amonestado que tenemos es Adrián Argachá los goles a los 40 minutos Barbosa para Fénix, después empató a los 44 Martínez, ahí viene Lolo Tosanova, Fénix, ahí estaba Lolo piso al área, ahí está, ahí está para gritarlo, golazo del Lolo ¡Gol! que lo grita muerte ¡Gol! golazo del Lolo Tosanova, gol de Fénix después de mucho tiempo, moja Lolo, lo grita con alma hay vida, la manda a guardar al colocal abajo contra el palo derecho, Grusiaga que voló, pero no cegó qué sensacional pelota que le metió la defensa de Fénix para Fabián Lardietosanova el Lolo por ahora dice que Fénix gana 2-1 a Montevideo City Torque derechazo abajo contra un palo gol del Lolo gol de Fénix que gana 2-1 Enzo ¡Gol! de qué golazo de Fabián Estudianova recibió esa pelota por derecha en el área mayor penetró el número 11 a toda velocidad y vio en ese prácticamente el palo derecho el segundo palo de Gastón Grusiaga ahí donde puso el ojo puso la pelota Gastón Grusiaga ya se estaba tirando hacia su palo izquierdo para tapar lo que podría ser ese remate el primer palo pero Estudianova dijo no yo pongo esa pelota en el segundo palo para pasar a ganar nuevamente Fénix 2-1 ante Torque primer gol para Fabián Estudianova en esta temporada con la camiseta del B-Violet El B-Violet Sistema de la Cirob 산 Fr Frigası en esta temporada un niño secretariado en esta temporada del B-Violet plant y ena un niño Covid shedding es una early asters ser